Saludos, damas y caballeros, The Bloodline, en la casa, hasta en el listín diario y los medios de RD, ya salió acerca del retiro de John Pinga. Ah, te voy a decir una vaina, eso es noticia mundial, eso es noticia mundial, hermano. Todo el mundo va a hablar de este tema, todos van a hablar del tema de John Cena y de su retiro, todos, 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 te lo prometo, te lo prometo. Todos van a hablar de este tema, porque el tema de John Cena es un tema mundial, internacional. Así que, amigos, Seba, ellos, Dominic Mysterio es elegido para retirar a Cena. No, 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 señor, no, señor, no, señor, no, señor. Saludos para tantas señores, aquí tenemos al linaje. Hoy debería regresar Jimmy Uso y atacar a Cody Rose. Debería. Debería. Mi humilde opinión de este servidor. Debería aparecer hoy Jimmy Uso, Roman Reigns y ayudar al linaje. En un momento que el linaje se siente un poquito débil, va a aparecer hoy el linaje. Bueno, va a aparecer Roman Reigns y va a ayudar al linaje. Ese amigo Axel Fitus va a retirar a John Pinga. Ay, Dios mío. Así que, Ricardo, ellos resumen de lo que ha pasado ahora. Señores, ahora mismo tenemos la entrada del linaje. Ya el linaje entró en el ring. Ahora va entrando Cody Rose, Randy Orton y Kevin Owens. Están entrando ellos tres para enfrentarse al linaje. Es el combate del momento. Tiffany Stratton, la nueva money in the bank, la nueva ganadora del money in the bank. Drew McIntyre ganó el money in the bank. Lo cajeó en el combate de Damien Priest versus Seth Rollins. Y Drew McIntyre falló su cajeo. Y no ganó el combate. Culpa de Sien Poe. Sien Poe apareció. Y le costó la oportunidad del money in the bank a Drew McIntyre. Porque mucha gente no está feliz con ese resultado. Hasta el momento, mucha gente no está contento con el resultado. Y esperemos que, bueno. También ganó Tiffany hoy. Tiffany es la nueva miss money in the bank. Señores, el linaje está en casa. Le están mirando la cara. El linaje está viendo la cara con Cody Rose y compañía. No entraron al ring. El linaje no ha entrado al ring. Señores, el linaje está escuchado. Estos muchachos son muy peligrosos. Así que no money in the bank. No money in the... Te digo a ti, Ricardo. Arruinaron otro money in the bank. Sí, Ricardo. ¿Cómo que lo ganó Drew? ¿Lo ganó Drew? ¿Lo ganó Drew? Y ya tú sabes, lo desperdiciaron. Lo desperdiciaron, men. Lo desperdiciaron. Lo desperdiciaron, brother. Desperdiciaron, men. De verdad, hermano. Lo desperdiciaron. Señores, el linaje se está tomando su tiempo. El linaje entraron al ring. Y se han tomado su tiempo. Solo Shokoa y Cody Rose están empezando este combate. Me gusta, 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 me gusta. Salud para la Dermi, que está conectada. Ahí, dímelo, Dermi. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Sammy Sane también retuvo su campeonato intercontinental. Sammy Sane retuvo su campeonato intercontinental hoy. Solo Shokoa y Cody Rose empiezan esta contienda. Señores, Triple H tuvo que estar en el aeropuerto para permitirle que dejen entrar a Jacob Fatton. Porque Jacob Fatton es muy peligroso y no lo querían dejar entrar hoy. Saludo para la Dermi, que está en el chat. Ahí, dímelo, Dermi. ¿Cómo está? ¿Te gustó la victoria de Tiffany, eh? ¿Te gustó esa victoria de Tiffany, eh? Dime, sí o no. Ah. Tiffany, una dura. Tiffany, una dura. Así que, amigos, a la gente está. Felicidades a Sammy Sane por retener el campeonato intercontinental. Sí, hermano. Sammy Sane retuvo, hermano. No es fácil. Señores, Cody Rose dominando a Tamatonga en el ring ahora, mis señores. Cody Rose. Estamos a dominando a Tamatonga. Sí, Ricardo. Oye, primer combate de la noche lo ganó Drew McIntyre. Eso fue el Money in the Bank masculino. Lo ganó Drew McIntyre. Sammy Sane retuvo. A Tiffany Stratum ganó el Money in the Bank femenino. ¿Qué más? Damien Priest retuvo el campeonato World Heavyweight Champion. Gracias a la ayuda de CM Punk. Y ahora, amigos, tenemos... Y ahora, amigos, tenemos...